Baila girl, como el viento, báilame, hazlo lento Baila girl, siente el tempo, báilame, solo báilame Baila girl, como el viento, báilame, hazlo lento Baila girl, siente el tempo, báilame, solo báilame He tocado a tu puerta mami para aclarar una cita Mi cuerpo te necesita y mi cama es quien te solicita No sé si es el olor de la meri o el olor de tu cosita O son los tragos que me he tomado y tu carita toda bonita Olvida tu pasado y a todos esos idiotas que ya se han marchado Contigo me siento relajado y el ritmo ya se ha acelerado Somos polos opuestos, nena, no te voy a mentir La pasarás bien, amor te lo apuesto, ¿por qué no nos vamos de aquí? Me dice que me he convertido en su lobo Que le está gustando cariño, eso es obvio Que no se porta igual con todos sus novios Que le pongo en cuatro y de todos los modos Y a cuarto de hotel con rosas y papel Continuamos con esa movida Ahora baila despacio mi bella valquiria Como si se nos acabara la vida Baila girl, como el viento Báilame hazlo lento Baila girl, siente el tempo Báilame, solo báilame Baila girl, como el viento Báilame, hazlo lento Baila girl, siento el tempo Báilame, solo báilame No hay más que decir, hay fuego en la habitación En vez de una carta te escribí una canción A veces se apague la llama como el televisor No sé cómo puedo odiarte mientras te hablo de amor Observo ese cuerpo, no lo dejo de ver Soy un rapero terco que te quiere tener Le vendí mi alma a los ver A cambio de enamorarte con mi tinta y papel Baila girl, como el viento Báilame, hazlo lento Baila girl, siento el tempo Báilame, solo báilame Baila girl, como el viento Báilame, hazlo lento Baila girl, siento el tempo Báilame, solo báilame Baila girl, siento el tiempo Gracias.